Este show es presentado por EIE Comercial, Soler Computer, Cleaner Studio Autodetail, Lavandería Funny Dry Cleaning, Late Night Karaoke Bass. Él es un comunicador completo, él es locutor, presentador, empresario, actor, de quien se trata te lo digo luego de este bumper que va a tirar el ecupeceto de vocecito, dale. ¡Gracias! ¡Gracias por estar ahí! Gracias por compartir el contenido, gracias por darle like, gracias por comentarlo, gracias por verlo completo, gracias por todo. Un placer inmenso a toda la gente que nos ve desde diferentes puntos del planeta, ¡Hola! Esto es casi un late night. ¡Suscríbete al canal, boqueperro! Estoy jato de decirte que te suscriba al canal, mira lo que es. Cuando tú te suscribes al canal, a mí me encanta porque me suma un suscriptor, me... YouTube le gusta porque dice, ah, pero mire ese boqueperro se ve y la gente lo ve, me gusta cuando tú te suscribes, activa la campanita para que te lleguen notificaciones del canal, pero yo soy un contenido nuevo, ¿verdad que sí? Dale like, compártelo con tus amigos y mire este contenido completo, ¿verdad? Ya, un poco, como lo digo todos los días, pues ya estoy jato para salir de eso, ¡Suscríbete! Pero si quieres unirte al canal, únete, es muy simple, uniéndote al canal, tú te haces miembro de este canal y cuando te haces miembro de este canal, pues, hace un aporte económico para que yo siga motivado, para que el Príncipe Azul siga teniendo gasolina, gracias. Una tarjetita, usted coge uno de los planes que están ahí, los planes tienen el nombre de luchadores, los broncos, ya veneno, daño de la tica, arreglámparo, coge el plan que usted quiera, aporta a nosotros los creadores de contenido para seguir inspirado, para seguir inspirado, ya, suscríbete a mi canal de Instagram, ah, a mi cuenta de Instagram, mirale ahí, ahí, suscríbete, para qué, para nada, pero suscríbete, yo no le doy nada, pero suscríbete, para tener más seguidores, total, a mí me están yendo todos los días, yo no quiero a todo el mundo le subo a los seguidores y a mí se me van, pero no importa, aquí estamos, vamos aquí, vamos, vamos al suyo. Tengo que limpiar la garganta porque aquí viene el oculto también. Les decía yo en la presentación que este es como un sándwich de payán, pero el completo, que viene con de todo, él es actor, muy buen actor, él hace stand-up, él hace humor, él es locutor comercial de grandes marcas, él es presentador de televisión, de televisión, empresario, que es hombre de familia, es sinvergüenza también, toda la vaina, para mí es un placer recibir aquí a Arraeldo López. Bienvenido a Arrael Dillo a este programa. Sí, la nueva camada de los ricos del medio. ¿La nueva qué? La nueva camada de los ricos del medio. ¿Dónde está? ¿Por si los ricos van bien caminados como yo? ¿Estamos feos? ¿Estás oye? No te preocupes, estoy oye sin micrófono. Está bien, está bien. David, eso es la maestría, el tipo de una vez ubicó el micrófono. ¿De una vez ya? Tú le necesitas micrófono. Está aquí el micrófono. Sí, está bien. El detalle, pero se está oye igualito. Bien. El detalle está en que tú sabes que cuando te llamamos, quien te coordina las entrevistas. Más que las entrevistas, tu agenda. Ah, tu agenda. Sí. Bueno, tu agenda en sentido general. Sí. Me dijo, ten cuidado si tú le pones modelo a Arraeldo. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Pero no por mí. No, no por ti. No, no por si fuera por mí. Entonces yo le dije, mira, dile que hay modelos, pero también yo tengo una co-conductora. Claro. Que esa no modelo, esa co-conductora, ¿qué hace el programa conmigo? Muy bien. Yo le dije que viniera, pero vestía de secretaria. ¡Que pase la desgraciada! ¡Que pase la desgraciada! ¡N-C-C! ¡Oh! ¡Ah! ¡N-C-C! 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 ¡Ah! 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 ¡Muy bien! Aquí está, aquí está. Mire su micrófono, señorita, encárgase usted ahí. Ah, muy bien. Ella es Genesis. Genesis, un placer. Hola Genesis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Muy alegro. Actíbelo ahí, actíbelo ahí. Muy bien, Genesis. Actíbelo ahí. Ahí está. ¿Por afuera? Sí, sí. Por ahí afuera. El de Colorvisión me pone la mano por ahí adentro y viene Genesis. ¿Y qué es esto? Claro, te lo pongo al micrófono. Te lo pongo al micrófono. Claro. ¡Ahí, ahí afuera! Muy bien, exacto. Póntale la vaina ahí. Exacto. ¡Ja, ja, ja! Bien, pero si los hombres de Colorvisión te ponen la vaina. ¡Claro! Muy bien, muy bien. El mío sí es de este lado. El mío sí es de este lado. Este mío. Exacto. Exacto. Al revés. Al revés, ahora al revés. Al revés, exacto. Derecha, izquierda. Entonces, ahora, este es el mío. No, este. Es esta. Que yo lo cambié hoy. Es la izquierda. Ajá. Este. Yo lo cambié hoy para que el presidente... Gracias, mi querida. Gracias, señor. Si usted quiere un poco también... Sí. De abajo, o sea, quise. Ok. ¿Qué? Señores. Qué buena ignoradita le diste a Teresa, coño. ¿Eres el tanto? Mi querida, por supuesto, como no, claro. Sí, gracias, gracias. ¿Por qué brindamos hoy? Buenas preguntas. ¿Por qué brindamos, señor? Hoy brindamos por la alegría de estar vivos. Exacto. Por la capacidad de poder sonreír. Y ya. De todo... Todo lo que venga por ahí es pura añadidura. ¿Y usted? ¿Por qué brindas? Iba a decirle eso mismo. ¿Usted? Rituí, dale Rituí a lo que yo dije. ¿RT? No. Dale Risposa a lo que yo dije. Es mi diosa. Mira, vino como secretaria, qué bueno. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Pero usted como que se puso una polochea abajo, ¿eh? Sí, es que no se me abrió mucho esto. Ah, no, a mí me gustaba así el polochea. No. Es que se me abrió mucho el cojo. ¿La chaqueta? Sí, la chaqueta. Ok. Gracias, papá. No, feliz. Tú sabes que una de las grandes... Yo no soy una persona que suele hacerse preguntas sin respuestas. Pero hay una pregunta que me hacía constantemente y era... ¿Por qué o no me ha invitado a casa? ¿Por qué? Oye, 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 oye. Y ya, y ahí está la... ¿Por qué o no me ha invitado? No lo había invitado, pero él tenía aceite. ¿Quién? ¿Usted? Claro que él tenía aceite. ¿Ya? Sí, porque sí, 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 sí. Porque al pobre nadie le ve lo humilde. ¡No! pregúntaselo a él tú lo ves todos los días si mira una cosa yo creo que quizás o band y no no me había invitado porque yo no había no había ido a su bar me lo saco en cara ahorita sí porque es el proceso tu primero va al bar de él y después te invita sí 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 exacto ahí claro 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 que sí tú me vas a hacer preguntas personales porque tú eres extranjera no ok no es necesario que tú sepas nada de mi historia o sea que tú te puedes ir ya al plano humano conmigo actor locutor empresario productor entre otras cosas que producen películas produzco películas programas de televisión cine teatro y radio porque tú sabes que en este país es una mala costumbre la gente dice que se dedica a lo que no le hace ganar dinero y usted no se dedica a lo que usted no gana dinero porque la gente dice yo soy actor pero trabaja en un colmado no mi amor usted no es actor y trabaja en un colmado usted pulpero y quiere ser actor también no es lo mismo lo que tú quieres ser que a lo que tú ganas dinero tú te dedicas a lo que te hace ganar dinero entonces eso es su profesión a que tú te dedicas muy bien maravilloso entonces tú ganas dinero modelando entonces tú 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 oficio es el modelaje y el mío cuál será bueno tú eres empresario del entretenimiento y de lo etílico y de lo etílico claro en el teatro estaba ya en chao café teatro muy bien mano de maravilla gracias a dios el modelo de administración que tenemos ha fluido de maravilla y tenemos la agenda de los próximos tres meses prácticamente llena al micrófono de ella a ella el mío perfecto está bien claro tenemos una plataforma de boletería independiente chao teatro puntocom online y tenemos una sucursal en cada teléfono y en cada computadora de la ciudad jajaja jajaja el show que tú tienes no eres tú soy yo ese es un show que es como la versión al revés de escuelas para mujeres ¿no es? ¿cómo es la baila? la versión al revés está como que mira escuelas para mujeres es un show más teatral donde yo interpreto 10 personajes el personaje central es el doctor amor e interpreto a nueve mujeres en no eres tú soy yo no es una versión teatral de un texto es está escrito en clave de stand up me interpreto a mí mismo no hago ningún tipo de personaje y es un poco más elemental escuelas para mujeres si vamos más dirigida a elevar la efectividad en las relaciones es súper graciosa también pero también eleva como la 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 el aura de la mujer no y le invita a tener en primer lugar amor propio amarse a sí misma para que alguien más pueda amarla entonces si no eres tú soy yo le damos un poco de de realidad no a esa relación entre el hombre y la mujer y elevamos un poco al hombre y luego como que lo equilibramos un poco más la relación yo vi escuelas para mujeres cuando lo presentaste en downtown pues sí hace un tiempo de eso ya ahora noviembre noviembre 2021 harían cinco años de nuestro estreno de escuela para mujeres y es una pieza teatral es excelente exquisita gracias hermano de verdad gracias te lo agradezco de verdad que el que te vea y ahí que la gente se da cuenta tu capacidad actoral histriónica lo que te la comite gracias mi hermano gracias es una tremenda pieza una tremenda pieza se ríe deja un mensaje buena interpretación caracterizaciones vamos a partir de el mes de julio vamos a salir de gira vamos a tener diez presentaciones creo que ya hay diez presentaciones en proceso de confirmación en el interior del país porque como estamos presentando no eres tú soy yo aquí en santo domingo lo que hacemos es que separamos los shows en tiempo y espacio y nos vamos por el vamos a santiago volvemos a santiago vamos a asua san juan volvemos a van y vamos a hacer varias presentaciones del show tenemos algunas presentaciones privadas aquí en santo domingo y también salimos con el show fuera del país también estamos coordinando algunas presentaciones eeuu y en noviembre del 2021 vamos a celebrar los cinco años de escuela para mujeres aquí en chau café teatro con un también una temporada de algunas seis a ocho presentaciones y anunciamos para febrero 2022 escuela para mujeres nuevos casos que es la continuación de escuela para mujeres claro imagínate cuatro temporadas de la casa de papel nueva temporada pero yo entiendo que nos hacen hacen falta de ese tipo de mensajes tendiendo sea donde tú vas te diviertes la pasas bien y sobre todo te lleva un mensaje el texto de escuela para mujeres original un texto de 18 páginas es de carlos castillo un venezolano que me contacta por redes sociales que es el mismo que le escribe orgasmos a norquís batista si entonces no te gusta orgasmos o sea no he tenido la oportunidad de ver pero la conoce pero si la conozco claro ella se ha presentado por todas partes del mundo y en venezuela recorre muchísimo por supuesto por supuesto que sí por supuesto que sí entonces el mismo no pero continúa continuó a quien le gusta el orgasmo entonces claro castillo me contacta yo veo el show le veo potencial entonces empiezo a trabajarlo en términos de producción y de actuación y de montaje y todo lo demás junto con ramón santana que fue mi director creamos todo este concepto y ya vamos para cinco años presentando el concepto estaba que un mismo actor es que tiene que hacerlo nueve personas no de hecho esos personajes incidentales son quienes le consultan al doctor amor los casos que se hablan en la obra y se había contemplado hacerlo con figuras con figuras de aquí del país que grabarán un vídeo y fueran esas figuras que le consultarán esto al doctor amor entonces eso en términos técnicos nos complicaba para pasear la obra porque íbamos a tener que andar con una pantalla rastro entonces ahí fue que se me ocurrió la idea a mí junto con ramón de yo mismo hacer esos personajes entonces me pongo una peluca y frente al público me transforma en el personaje ahora que está hablando de actuación la última película donde tú tenía un papel protagónico importante o co protagónico o que la historia estaba muy relacionada se desarrolló en cuanto a tu personaje fue en cristiano de la secreta así fue después de ahí fue hecho otras películas sí hice hay los bachatas con el tico mi suegra y yo los paracaidistas feo de día lindo de noche hice varias películas ninguna con la con la importancia en términos dramáticos del personaje que dicen en cristiano de la secreta y tengo alrededor de cuatro o cinco años que no filmó coyunturas coyunturas me han propuesto algunas otras películas algunos otros trabajos pero no se ha dado la verdad lo que pasa es que yo trabajo yo trabajo no 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 por chin yo trabajo por una por una de dos o por las dos en primer lugar por una satisfacción profesional como artista y en segundo por dinero si hay un proyecto en la que yo no voy ni a tener satisfacción profesional ni dinero no puedo no puedo no exacto un papel ideal es en el que yo pueda tener las dos satisfacción profesional y dinero o solamente dinero me pagan un billete por hacer una película o satisfacción profesional un personaje que de verdad me lleve a mí sobre los límites artísticos a los que yo estoy acostumbrado a mí me hubiese gustado trabajar en la película la gunguna a mí me hubiese gustado trabajar en veneno claro me aquí se ha hecho un cine maravillosísimo y me hubiese trabajo me gusta trabajar en películas como esa madre que bueno a mí me hubiese gustado trabajar en cristiano de la secreta claro pero a mí no me hubiese gustado trabajar siendo el personaje tuyo no venga tú a querer hacer el personaje mío la película hoy esta demagogia demagogo yo estuve en una película pero eso fue como extra extra super extra en la de ruby rosa cuando yo llegué hace como tres años no era super extra era como una cosa como de jueces sentada ahí y ya todos todos hemos pasado por eso yo tuve en una película que se llamó andrea que es de terror claro yo era uno de los muertos que estaba enterrado y ya usted se bebió su vino teatro que más estás haciendo a nivel de medios redes sociales voy ahora a continuar esos contenidos tienen que ser muy fluidos y como tengo tantas cosas no me fluyen entonces estoy desarrollando contenido para las redes sociales es un negocio importantísimo para mi estructura por ejemplo el hit parade que son las entrevistas que hago desde el carro por tema de pandemia se separaron pero quiero continuar con lo del programa de radio también tengo noticias el 24 de mayo salimos por top latina y ahí sí por top latina cambio y fuera vamos a las 5 de la tarde si vamos a las 5 al el programa durante toda su historia ha sido al mediodía desde que empezamos en el 2008 porque la gente ve a uno ahora pero el programa fue del 2008 y entonces en el nuevo regreso que tuvimos en el 2018 evaluamos la posibilidad de irnos a las 5 de la tarde en sí exacto entonces esa etapa que no es por la competencia que es ahora bueno y nos fuimos a las 5 de la tarde a las 5 de la sí señor el palo de guayaba que se dobla pero no se rompe el palo de guayaba claro que se dobla pero no se rompe acuérdate de hablar aquí cerca si va a hablar de palo yo siento que ustedes son como que iguales como que a mí lo único que me falta es lunar mira enrique cuello enrique cuello y va a estar en cambio y fuera claro mi war machine él dice que él es mi war machine que yo soy que yo soy aeron man y él es war machine pero por qué hago un paréntesis en eso por qué no dime primero quién más va a decir ibel caulerio ibel caulerio pan claro sarinés feliz sarinés feliz pan amiga mía yo soy amigo me gustó sí y y la sorpresa y estábamos viendo a ver porque teníamos una sorpresa y se aprió de la guagua y no porque íbamos para santiago y él cuando íbamos por la vega yo perdíame exacto ok y estamos ahí mano bajado te iba a preguntar a propósito que mencionaste enrique cuello por qué tú perteneces como a un grupo y aquí como que la gente de la televisión están como sectorizados por ejemplo cuando pensamos en en irving uno piensa en el voto hermano cuando uno piensa en enrique cuello uno se va a rené castillo claro claro entonces por qué ustedes son como un grupito a para qué se debe eso como que ustedes se buscan como entre ustedes te voy a decir tú tú viste en veneno la película verdad que sí ahí tú conoces la historia de la lucha qué sucedió en la lucha la cuadra ruda ajá y la cuadra técnica ajá yo entiendo ajá que nosotros pertenecemos a la cuadra técnica ajá ok y nosotros nosotros somos nosotros somos como la liga de la justicia ajá el bien nosotros estamos nosotros somos el bien aquí defendiendo defendiendo el bien ajá y lo más necesitado vendiendo el bien ajá donde se está la cuadra ruda ajá ajá él es el líder de la cuadra ruda ajá ajá y por ahí viene el Tyra por ahí viene los broncos ¿tú entiendes? ajá 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 ¿tú entiendes? ajá entonces eso ha sucedido en todo mira Batman y el Guasó siempre tiene que haber un villano entonces para que haya conflicto tiene que desarrollarse eso porque por eso es que los medios ahora mismo los medios tradicionales quizás están de capa caída mi amor ¿qué? no hay conflicto ajá somos tu amigo somos tu pana y todos llevamos bien y yo voy y yo exacto no 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 señor pero desde que empiezan a prohibirle a Hochi tú eres color visión tú no podías tener el sistema na y bien y no no pasa ni cruzado para tener el sistema no entonces como que no hay la gente como que no hay interés ¿tú entiendes? de hecho miren veneno mi amor una historia conflictiva le metieron coño en los ojos brillantes y me vayan que yo me paque cuando la gente vaya a verla ¿tú entiendes? si lo pusieron que ellos eran de que amigos desde chiquitos exacto y que se quedaron juntos ¿por qué? ¿por qué? porque si nos vamos a lo básico a lo humano eso te despierte el interés que esta ¿por qué tú crees que inmediatamente hay un video de pleito de problema de una vez se hace viral la en morbo porque eso es algo de la naturaleza humana le presta atención al conflicto le presta atención al drama a los reveses por eso es que la estrategia de escritura cinematográfica tiene necesariamente que tener algo llamado plot que es un cambio donde la historia quiebra cuando tú vas caminando y el tipo va caminando en su caballo y de repente le dan un tiro y el tipo y tú ¿qué pasó? y ahí tú dices ¿por qué le dieron ese tiro? y inmediatamente tú te conectas con la historia y el caballo sigue y el caballo sigue y el caballo y el caballo una mina y explota el caballo entonces entonces tú te conectas con la historia la gente está pero claro la gente y psicología y todo no intenté estudiar psicología ¿qué pasó? no hombre no estudia psicología y cuando la gente descubre que hay algo que le llama la atención naturalmente por mi amor por eso que los playtos son los que jalan like cuando suben un video o cuando suben un video a las redes sociales le colocan siempre le colocan siempre como un bueno ya se decía no es como un pie es como un título pero que llame la atención como que enganza a las personas por supuesto que sí le colocan lo malo al principio claro claro que sí eso es para enganchar a mí son todos los títulos de este programa siempre o van a reconocer ahí está la gente dame a ver si anda sin pan en la entrevista claro imagínate tú eso es estrategia mercadológica te veo haciendo voz hace mucho tiempo comercial de grandes marcas por supuesto hay una fija que tú sostienes todavía que son la gente de la voz de Claro sí señor una muchacha o un muchacho que esté viendo el programa y que quiera hacer eso ¿cómo se logra? inscribiéndose en mi taller de voces comerciales en Chao Café Teatro desde el 5 de junio no pero parece como planificado esto no pregúntame eso pregúntame eso para yo con la de la luz exacto no de verdad llegó un tiempo en el que yo mucha gente me hacía esa misma pregunta veo que a la gente le llama mucho la atención esto y es un negocio entonces yo lo que estoy haciendo es que estoy viendo mucha gente como medio perdida en esto agencias que no encuentran talentos formados porque prácticamente no hay institutos de formación técnico profesional en esta área ¿no? es como muy empírico esto aquí entonces veo como mucha gente perdida que no sabe cómo enfrentarse al negocio no sabe por dónde empezar entonces yo lo que estoy es convocando a quienes así lo entiendan correcto y viable inscribirse en nuestro taller de locución comercial allá en Chao Café Teatro que más que un taller de locución comercial yo lo que comparto es mi dinámica de trabajo como yo como yo grabo como yo me mercadeo como yo me manejo con los clientes y sobre todo compartiendo con los muchachos que se inscriben allá a que primero antes de ser buenos profesionales tenemos que ser buenos seres humanos y así es que comienza todo oíste lo que perro oíste lo que es esto que hay que ser primero los seres humanos sí porque es que al final de la jornada la base de todo es que es tu humanidad ¿no? como 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 profesional como hombre como locutor como lo que tú quieras todo eso es primero le antecede un humano entonces que ser buen ser humano antes de ser buen profesional ¿usted está de acuerdo? sí, claro ¿y usted va para la escuela también para hacer el curso? estoy pensando el taller de locución no lo piense tanto no, está bien no lo voy a pensar si voy dale ¿llena una beca ya? dale si es beca si esa va si eso se llena de tigre tiene que ir así nada más nada más para ir a estudiar a ella no va a faltar clases ningún no, no esas prácticas esas prácticas sí, las prácticas párense de explicar la clase ¿qué es usted? ¿qué es usted? ¿qué es usted? mire usted busca mucho más de vino señorita mía ayúdenme para que pasamos muy rápido por favor ayúdenme eche mucho más de vino que voy a seguir conversando aquí con el día abajo ¿conmigo o con el día abajo? ok está bien en tu caso ¿qué tanto se sabe de tu familia en los medios? lo que yo quiero que se sepa yo comparto de mi familia unidad comparto de mi familia realidad y sobre todo lo que yo quiero que se vea ¿tú entiendes? independientemente de lo que sea son mis hijos es mi esposa y más que exponerlos yo lo que hago es mi rol mi labor como figura pública mucha gente cuando ve algo de una figura pública se deja influenciar por ello entonces por eso me gusta compartir la realidad nuestra como seres humanos ¿no? y por eso yo siempre uso un hashtag que es gente real nosotros no somos no estamos por encima de nadie ni somos mejores que nadie ni nos va mejor que nadie tenemos nuestras luchas tenemos nuestros aciertos nuestros errores nuestros éxitos nuestros fracasos y entiendo que le hace falta mucho a la sociedad ejemplos de unión ejemplos de 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 familia ejemplos de amor porque está todo como que muy a lo chavacano muy a lo que coja mi bond no te apure si te jode suelta la embanda si cero hijo no quiero compromiso no quiero joder con nada va a llegar un momento en el que al final de la jornada vamos a tener una sociedad completamente acéfala de gente formada en hogares con amor y eso me asusta porque al final de la jornada al final del día cuando pasen los años mis hijos van a pertenecer a esa sociedad entonces yo estoy formando seres humanos que se van a insertar a esa sociedad pero primero yo tengo que formarlos en un ambiente sano en un ambiente viable en un ambiente lleno de amor en un ambiente donde si ven a su papá equivocándose o fallando o siendo falible él puede recuperarse de esto y seguir adelante entonces yo quiero eso para mis hijos y ese es un mensaje que me llama la atención compartir con mis seguidores y para mí es vital eso ¿cuántos hijos tienes? tengo dos ¿de qué edad? 10 años tiene Gael y mi hijo más pequeño tiene 7 meses ¿con la misma madre? por supuesto con Cristal cumplimos ahora en mayo 11 años de matrimonio ¿con Cristal? sí ¿y Cristal? ¿qué significa para ti? Cristal es el cuello de la cabeza yo soy de todo lo que hacemos evidentemente yo soy el líder pero ella es el cuello que sostiene esa cabeza y es una una mujer maravillosa una persona que tiene que tiene una un aura hermosa y yo desde siempre he visto como que cada vez que me acerco a ella me va mejor ella me ha dado suerte en el mejor sentido de las palabras tiene un carácter que me reta mucho y hemos tenido situaciones complejas difíciles pero hemos nos hemos elegido y ella es una tipa increíble hermano Cristal es una tipa increíble y tengo y soy muy 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 dichoso de tener una mujer como ella a mi lado porque porque me me ayuda a ella a ser mejor y me reta a ser mejor sobre todo ¿y tú te consideras buen esposo? yo me esfuerzo por serlo he metido la pata muchísimo pero más que un buen esposo yo me considero un buen hombre eso sí porque la definición de buen esposo ¿cuál es? no se sabe tú entiendes a veces ella me pelea muchísimo a veces yo no la satisfago a veces no la no estoy al nivel de sus expectativas entonces si me voy por ahí digo coño estoy fallando no estoy al nivel pero sí me esfuerzo me esfuerzo por por respetarla sobre todo por reivindicarme y por y por hacerla sentir segura y amada ella cuenta 100% conmigo está 100% respaldada por mí y sabe que tiene alguien en quien en quien apoyarse ¿cuál es tu fallo como esposo? le estoy robando mucho tiempo a la familia por precisamente precisamente porque no les falte nada a veces les falto yo porque estoy siempre en la calle creando atendiendo la estructura de negocio trabajamos para nosotros mismos y y si tú me preguntaras a mí cuál es mi fallo como esposo quizás es el 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 no estar más tiempo con ellos quisiera estar más tiempo con ellos pero precisamente por eso estamos trabajando tanto para poder tener la oportunidad de tener más tiempo libres juntos ¿y como papá? ¿cómo te consideras? yo me considero un papá como medio quizás como un papá que que se esfuerza demasiado en hacer las cosas bien y eso no debería ser un esfuerzo tan grande yo soy muy correcto y soy muy estructurado y y y a veces por la misma dinámica de la disciplina eh pierdo quizás a veces la conexión con mi con mi hijo mayor porque no no soy adepto del desorden ni de la indisciplina ni de la pérdida de tiempo y a veces el niño lo único que quiere es jugar eh pero yo quiero a veces formarlo tú entiendes eh sé más quiero ser más profesor que papá entonces si 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 he identificado esa falla en algún momento quiero trabajar en ella para corregirla no me quejo de mi labor con él y por eso cuando identifico algunas fallas con mi hijo que no puedo influir en él de la forma que yo entiendo eh que debo hacerlo cuando quizás no puedo lograr eh liderarlo como yo entiendo que debo hacerlo yo me retiro a los libros tengo libros de formación libros de paternidad libros de familia y trato de ubicar técnicas que me permitan ayudar a mis hijos a ser seres humanos no solamente disciplinados sino sanos porque cuando eh a nosotros tú y yo que somos prácticamente contemporáneos ante a nosotros nos sometían con un cálliz en la boca y un correazo y una trompa entre la boca entonces nos sometían por fuera pero por dentro teníamos una vorágine interna personal que nos hacía rechazar esa dinámica porque quien está llamado a protegernos nos está golpeando entonces yo no quiero que mi hijo sienta eso hacia mí y quiero que él haga lo que yo quiero porque él quiere no porque yo lo obligo mi infancia fue un poco mi infancia fue normal pero un poco dura porque mi papá se fue de la casa cuando yo tenía seis años y eso eso me lo entendí después que crecí pero eso me parecía fue muy duro no tenía a mi papá conmigo eso para cualquier persona es duro y eso lejos de frustrarme lo que me hizo fue no querer eso para mis hijos precisamente por eso estoy con ellos ahí todo eso que le puedo criticar a mi papá estoy trabajando para que mis hijos no me lo critiquen a mí y eso es positivo tú entiendes de un revés de la vida yo estoy sacando algo positivo y crecí con mi mamá y con mi hermano y aunque mi papá yo lo amo lo quiero lo respeto no tengo nada que juzgarle a mi papá si me hubiese gustado que estuviera más presente en mi vida y yo estoy eso mismo que quizá mi papá no logró conmigo yo lo estoy logrando con mis hijos estoy presente en cada uno de los momentos de mis hijos y eso me llena de mucha alegría ¿y tu mamá? trabaja conmigo en el teatro mi mamá fue la que me formó la que me hizo hombre de ella yo heredé la disciplina como la tranquilidad yo soy un tipo la gente me ve acelerado pero en mis momentos de soledad y en mi casa yo soy un tipo muy tranquilo muy reflexivo y eso se lo agradezco a mi mamá mi mamá me formó me corrigió tengo muy fresco muy presente en mi mente esos momentos de lecciones de vida de mi mamá de nosotros no tener nada en la nevera ya no tener dinero nosotros con un hambre del diablo mi hermano y yo y ya yo desesperado decirle a mi mamá tengo hambre y mi mamá salía a buscar comida y a los 15 minutos sin dinero y sin nada volvé con comida eso yo lo tengo muy fresco en mi memoria yo tenía 8 años tú entiendes y eso me forjó mi carácter tú ves y eso me hizo romper patrones de pobreza en mi familia me hizo romper patrones de 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 enanismo emocional de padre y madre somos dos mi papá tiene 8 hijos con mi hermano y conmigo mi papá es un gran tipo muy buen tipo y atiende a sus hijos mi papá no es un charlatán y eso también ha sido una lección para mí también mi mamá me enseñó a ser ser humano pero mi papá me enseñó a ser hombre y son los papás que me tocaron y los adoro los amo con locura y tengo la enorme bendición de tenerlos conmigo como tú defines la vida como una oportunidad la vida es una oportunidad que se nos da y algunos la aprovechan y otros no como todas las oportunidades y la muerte como otra oportunidad como otra oportunidad para decirnos y recordarnos que no estamos aquí para siempre y que el tiempo se acaba y que independientemente de que haya tiempo hasta para perder cuando la gente decide sumergirse en cuestiones banales cuando decide perder su tiempo perder su paz perder su salud detrás de lo que no vale la pena es porque no ha recordado que va a morir y no le tengo miedo a la muerte yo hice las paces con la muerte porque no solamente con la mía sino con la de cualquier persona porque está muy mal vista lo desconocido nos genera miedo y y yo también he aprendido a hacer las paces con el miedo cuando me toca salir al escenario veo veo el miedo de frente cuando me me toca tomar una decisión fuerte veo el miedo de frente y he aprendido a llevarme bien con el miedo lo acepté en mi vida y aprendí que el miedo se usa para paralizarte o para catalizarte y esa decisión la toma la persona que tiene miedo y yo lo uso para catalizarme el miedo ¿en algún momento tú te has visto cerca de la muerte? no men bueno una vez que me pusieron una pistola en la cabeza cuando me iban a atracar no me hace que que he estado la muerte ha sido ahí pero que yo recuerde no men gracias a Dios no he tenido esa siempre he sido muy saludable nunca he sido extremista mi tío Epifanio murió en mi casa de cáncer tío de mi mamá delante de mí una vez yo iba caminando y un tipo atracó a una persona le arrebató un celular siguió en el motor y el tipo sacó la pitola delante de mí y le dio un tiro al tipo en la cabeza lo mató alante de mí eso está a la orden del día la muerte yo entiendo que que entre las tantas cosas que se le ha perdido respeto en esta sociedad ha sido a la vida entonces y sobre todo a la salud se le ha perdido el respeto al valor de las cosas la gente está valorando más lo material que lo mismo que lo mismo intangible que los mismos valores que la misma inteligencia que la misma trascendencia que la misma que el mismo camino recorrido por un profesional ahora mismo cualquier persona admira más a un artista por sus cadenas y sus carros que por su trabajo escénico que por su profesión que por sus valores que por lo que ha promulgado que por lo que ha hecho y eso como humanos llama 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 a replantearnos y a repensar nuestro destino si seguimos por esas vías la razón yo entiendo que la razón primordial para vivir es para servir a los demás cuando cuando nosotros aprendemos que hemos venido aquí a funcionar para los demás se hace muchísimo más simple y inmediatamente tú encuentras propósito cuando tú puedes tener la oportunidad de ayudar a otra persona de servirle a otra persona más que ayudarte a ti mismo y servirte a ti mismo ese es el verdadero propósito de Dios en nuestra vida Dios nos ha creado para precisamente eso para respaldarnos los unos con los otros no ha existido un solo ser humano que haya hecho nada trascendental solo precisamente por eso tenemos que desprendidamente genuinamente y con amor servirle a los demás y yo entiendo que la persona que logra introducir eso a su alma a su espíritu a su corazón a su cerebro es una persona que va a tener una vida satisfactoria imagínate que esta sea nuestra última entrevista la última en la vida si tú tuvieras que elegir una persona para que la vea una sola persona ¿quién te gustaría que mirara lo que tú estás diciendo de aquí? Cristal mi esposa ¿por qué? mi eterna compañera la persona más importante de mi vida ni siquiera mis hijos Cristal es la persona más importante de mi vida mis hijos en algún momento se van a ir y ella va a estar ahí Cristal se va a quedar todo el tiempo conmigo así que lo tengo muy claro y por último Raelo si tú tuvieras que darte un consejo a ti mismo ¿cuál sería? Sigue como corporán no, está bueno el vino está bueno está bueno no, está veniendo tú sí, no sí ahorita venga porque se le está acabando el vino déjenme sin el coloché por favor no, 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 no podía decirlo podía decir el coloché muy bien, muy bien Anael, los humanos tú tienes una gran madurez que yo no la conocía o sea, tu punto de vista de ver la vida y lo que tú acabas de conversar conmigo para mí es de un tipo muy maduro o sea, muy que tiene bien claro la visión de lo que es el presente y el futuro y la vida ante Dios en general gracias yo aprendí que un hombre inteligente es el que aprende de sus propios errores pero un hombre sabio es el que aprende de los errores de los demás qué bonito sueño eso nosotros ya este para aprender esa frase venga ¿cómo que se llama? Génesis 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 la vida la vida yo San Pedro San Pedro ya yo tengo aquí yo tengo aquí y usted y a ti es a ti que yo te quiero me borracho es a ti yo siempre te borracho si se me obliga para ver ay que rico porque al principio con una copa ya está bien si la vida la vida es una costumbre si tú te acostumbras si Raeldo esa parte del programa se llama Pregúntalo Loco Pregúntalo Loco si Pregúntalo Loco ok eso es lo que salga ahí ya lo que sale Raeldo López ese nombre quién te lo puso y dime si es de verdad es de verdad mi papá y mi mamá cuando yo tengo un hermano mayor y recuerda que en el 87 cuando yo nací no se hacían de que sonografía y vaina eso era una adivinanza que es lo que van a hacer muchachos entonces mi papá siempre quería de sorprendida de verdad que de que tú tienes Génesis yo no sé el 98 ay Génesis que chulo ay Dios mío ay chucho ay chucho ay chucho si 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 mira entonces no había sonografía mi papá ya yo tenía mi hermano mayor es macho Ricardo y él quería que naciera hembra una hembra que si mi mamá se llama Arelys mi papá se llama Ricardo me iba a poner Rizelis que si ese era el nombre que yo iba a llevar si naciera hembra y cuando Naco mi papá dice salió macho la vaina esa que vaina y como lo vamos a poner y empezaron a hacer combinaciones y salió Raeldo y cuando yo Naco que me pone Raeldo y me quedo yo mirando lo recién nacido mi papá y este nombre están abusando porque yo no puedo hablar pero y este nombre ya tú sabes dice mi papá que mi mamá cuando encontraron el nombre mi mamá le dice pero y este nombre que le están poniendo y mi papá le dijo ese nombre le trae la suerte se equivocó si si no que cuando él ve cuando él ve que me que mis trabajos mis cosas que me compro mi casa mi bar y me dijo él tú ves yo te dije que ese nombre te iba a traer el sueldo y yo te lo puse y yo le dije mi amor yo trabajo como un animal no me diga a mi que es mi nombre yo me hubiera que se llama perfectamente Pedro y yo eso progresó igual claro la gente siempre se pregunta a él que si la gente que hace humor es así con ese sentido del humor en las casas también yo oye yo genero en humor o sea yo el 95% de los chistes que se me ocurren no los publico si 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 yo me vivo riendo solo porque a mi se me ocurren de todo a mi se me ocurre un chiste de todo de todo yo genero en humor esa es mi mi forma de pensar y si mano independientemente de que yo no vivo payaseando en la casa menos que no vivo payaseando si pero yo genero en humor a mi se me ocurre muchísimo el chiste con todo yo veo a la doña de mi casa y yo me disfruto ese proceso yo veo la vida yo veo la vida como 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 una obra de teatro que no permite ensayos como dice Charles Chaplin entonces si la vida es una obra de teatro que no permite ensayos dijo Spencer Chaplin entonces vivo como generando y siempre anot tu idea para los contenidos de redes sociales y yo me río mucho yo vivo contento todo el tiempo que te saca de tu casilla la mediocridad el abuso la ignorancia pero la ignorancia apota la ignorancia si la ignorancia como no sé apota es como adrede ah ya ok como maldad ajá ajá entonces y como men como me 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 molesta tu sabes que sobre todo si me quilla que pudiendo hacer hacerlo bien una gente lo haga mal no no soy perfeccionista pero yo soy adepto de la eficiencia yo soy eficiente no perfeccionista porque el perfeccionista yo siento como que la pasa mal como que sufre pero yo soy eficiente me gusta hacer las cosas bien cuando puedo cuando no puedo cuando no puedo no las hago y la gente mano es tan elemental y tan viable tan viable perdón hacer las cosas bien que no no consigo que una persona lo haga mal escúchate reciente que hubo un canalla por ahí que se atrevió a decir que el alfagrama influencer que 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 usted escuchó eso sí claro que sí lo escuché decir al respecto que 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 cada que cada quien tiene sus razones no y que la realidad de la manifestación de sus pensamientos predominantes igual que la cuadra la realidad es la manifestación de tus pensamientos predominantes él piensa que el alfa es más tiene más influencia que juan luis guerra y para él esa es su realidad porque es lo que les es lo que se ha convertido en su estructura de negocio no que pasa que inmediatamente tú ves que todo un país le secunda a esto es cuando tú te das cuenta que óyeme él tiene razón porque si te pones a a ver lo que sucedió días después él lanza un proyecto tropical al ofoque tropical que pasa que después que él hizo toda la avalancha de atención redirigió todas las atenciones hacia él lanza un proyecto en la vía de juan luis guerra es un estratega y todavía no lo hemos terminado de entender no 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 lo hemos escalado el tipo genera un enorme rechazo pero tiene todos los views entonces hay gente que todo el mundo lo quiere pero no pasa de mil views en youtube y entonces qué es lo que está pasando aquí lo que está pasando que el que está justificado por los números es él justificado por el dinero es él pero nosotros como pueblo ignorantes al fin no nos hemos dado cuenta que es una estrategia pero fue con cucharita que me lo explicó bueno ya te creo muy bien digo usted está de acuerdo con lo que yo acabo de exponer ella a mí te entendió yo creo no pero es que tú hiciste una pregunta y él respondió lo que él entendía ajá me entiendes y tú le das retweet sí perfecto yo no estoy de acuerdo no es debate 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 lo que pasa que recuerda que no sea novia yo cuando me casé con cristal tenía 23 años ajá entonces me casé con una profunda propilénica y absoluta olla yo pensé que iba a decir amor no 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 es un pan pedro así está este con una propilénica olla ajá y antes de eso y yo y yo y antes de eso y antes de eso todos todos mis emprendimientos sexuales y amorosos eran por puro amor y placer ah ok aunque quisieran no podían chapearme y que me iban a chapear me caso con mi esposa y ya todo nuestro imperio construido está al servicio de los dos o sea que ya no chapeo sino la que te chapea es ella bueno si 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 al final de la jornada digo esos cuartos son de ella también yo estoy claro yo estoy claro esos cuartos no eso tú sabes que las finanzas nuestras están bastante organizadas ella no tiene que pedirme a mí ni yo tengo que pedirle a ella tenemos acceso al dinero los dos claro que sí es de los dos los cuartos son de los dos los cuartos y antes de de esa época o sea antes de casarte te consideras un hombre mujeriego sí claro me encantan me fascinan las mujeres pero antes de y después claro que sí claro porque que yo me casé no fue que cambié de cerebro no pero ajá una cosa es pensar y otra cosa es serlo no 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 pero yo sigo siéndolo no yo estoy claro es una lucha diaria y constante que no que tú arrancas por ahí yo digo eso María José carajo caramba vamos Arvino carajo sí claro que ella lo sabe pero yo soy un roble no me doblo pero no me rompo yo quiero agradecerte no te quiero quitar más tiempo podríamos entrar en más detalles de diferentes temas pero agradecer tu presencia aquí en el programa sabía que me iba a divertir no sabía que tenías agregado de madurez tan grande ese grado de madurez tan elevado que tiene gracias hermano como tú maneja tu propio estilo de vida y el matrimonio y todo ese tipo de cosas me encanta escuchar cosas así de ti un honor mi hermano tú sabes que el cariño es propio y que estoy a tu servicio gracias un evento vamos a dar una cosita chau café teatro el nuevo epicentro cultural de santo domingo que llama el escenario de los grandes chau café teatro si quieres ser feliz venga chau más que una pregunta que no me hayas no me haya hecho o bandico tú creo y puedo leer en tu mirada que quizás hay algo que tú quieras saber no ya tú estás satisfecha si tú estás satisfecha yo también lo estoy si algo tenemos aparte aparte de hablar bien es decir mentiras mira y no eres tú soy yo también la gente tiene que ir a ver a no eres tú soy yo ve a ver a no eres tú soy yo para que te diviertas es de un actor venezolano llamado luis fernández que tiene más de 1500 presentaciones allá en venezuela y toda latinoamérica me comunique con luis fernández le dije véndeme tu libreto me lo vendió y aquí no se lo ha pagado pero pero se lo vendió lo que pasa es que fuera yo le dije vamos a las cuatro caídas y si tú fueras gay qué hombre te gustaría ricky martín resuelta de aquí no no necesariamente otro hombre conchocón tú sabes con quién déjame ver yo no tú sabes que irving irving alberti es un tipo que no es un tipo atractivo pero atractivo físicamente pero irving y yo conversando y hablando hemos llegado al punto de que conversando por whatsapp nosotros decimos de que diablo si las mujeres de nosotros leyeran las conversaciones que tú y yo tenemos por whatsapp dirían que nosotros somos mario y mujer y si fuéramos tú sabes que incluso uno uno de mis productores él es gay tipo de gay pero no pero un hombre un buen gay un macho de gay un macho de gay y tiene su pareja tienen casi 14 15 años con su pareja se compraron un apartamento viven juntos y todo bien chévere y de repente estamos en una de las producciones y yo los veo a ellos dos casi 15 años de relación y lo veo como que pasándola super cool y divirtiéndose y se ríen y gozan uno con otro y van para arriba y para abajo y están felices y yo le digo di que diablo si yo fuera si yo fuera a mí me gustaría ser como ustedes están peleando ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Qué es lo que tú quieres? Y se lo van a la trompa Dejan esos dos tigres Que están peleando Ahí no cabe fiscalía Ahí no cabe Señores Nos encontramos En la próxima Gracias Esto fue Casuale Night Rayendo López Estuvo con nosotros Sígueme en las redes sociales Y te voy a dejar Aquí debajo El enlace De su canal de YouTube Para que le den seguimiento Claro Comparte el contenido Coméntalo Dale like Suscríbete Y Cambio y fuera Cambio y fuera Dale Dale ¡Suscríbete!